En este corto video tutorial, yo les mostraré una forma sencilla de ejecutar una acción, cuando se ha seleccionado una hoja en específico, en Microsoft Excel usando VBA. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor suscriban. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.